Así es, bueno, ustedes saben, no hace mucho que la CGT se normalizó, alcanzó la unidad. El 23 de septiembre último hubo un mandato para avanzar en el proceso de normalización en todo el país, tratando de unificar a todas, centrales, sindicales, regionales que estaban también dispersas. En muchos casos, hace muchos años que no había un proceso de normalización y de unidad tan importante como el que se está haciendo ahora. Y bueno, aquí los compañeros de esta delegación de Moreno, Merlo y Marcos Paz, han trabajado mucho, han hecho muchísimas reuniones, ya venían de antes, pero a partir de la unidad de la CGT también, ellos se movilizaron, se reunieron, trabajaron, juntaron los gremios, discutieron, hablaron, bueno, y llevaron adelante este proceso de normalización junto con la CGT Nacional, de la Secretaría Interior, que lo único que hacemos nosotros es lograr generar las condiciones para el acercamiento entre los compañeros. Pero hoy hay una conciencia unánime que el movimiento de Moreno tiene, la unidad, para enfrentar esta nueva realidad que se tiene, ¿no? Y entonces eso facilita un poco y se alcanza un acuerdo bastante rápido. Obviamente que siempre queda alguno que por ahí no está de acuerdo, porque esto, por otro, pero bueno, me parece que un ejemplo muy sano acá de unidad y de humildad, que haya tres secretarios generales, tres adjuntos, que estén todos, que participen las mujeres, que participen los movimientos sociales, que es una nueva expresión de lo que está pasando en la realidad política y social de nuestro país. Y muy contentos por esto de aquí. Anoche estuvimos, les contaba los compañeros Reconquista, al norte de Santa Fe, donde se vive este mismo clima, ¿no? Este mismo clima de saber que el momento es difícil, es duro, que sabemos que el gobierno tiene políticas que no son favorables a los trabajadores, tiene políticas favorables a los grupos concentrados, a los más ricos, pero el movimiento obrero, consciente de eso, tiene enseñanzas históricas, enseñanzas del general Perón, de Vista, enseñanzas también que tuvo Néstor, que favoreció sin duda con sus políticas públicas a los trabajadores, y hoy están dispuestos a defenderlo, están dispuestos a defender su convenio, su salario, su puesto de trabajo, terminar con esto que está pasando, de abrir la importación para destruir el trabajo argentino. Queremos debatir eso con el gobierno. Y esta unidad, y esta fuerza, y esta alegría, y esta gana de pelear por su dignidad, y por su vida, y por su familia, por su futuro, le da mucha fuerza a la CGT para encarar con mucha energía todas las discusiones que vienen. Es un comienzo, no es un final, digo, no se finalizó con la normalización. Caminar, digamos, esto es el primer paso del bebé, o sea, si bien hay una historia, experiencia, cada etapa es nueva, hay que trabajar, hay que instalar temas, hay que posicionarse, y hay que organizar la lucha, hay que organizar la acción, y hacerla en unidad. Como se demostró el último 18 de noviembre, que movilizamos la CGT, los movimientos sociales, los pequeños y medio empresarios que hoy están muy angustiados porque ven que se están cayendo sus empresas, y no hay reacción del gobierno, no hay reacción. Y parece ser que la única manera que reacciona es cuando los apuramos, ponemos los compañeros en la calle, movilizamos, creemos que tenemos que tener paz en nuestro país, por eso apelamos al diálogo, apelamos a que no haya despidos, que no haya suspensión desde el fin de año, que los movimientos sociales, los compañeros que están dentro de los movimientos con las cooperativas, las empresas recuperadas, también tengan un salario, tengan un apoyo a través de las asignaciones, también nuestros jubilados, también el bono de fin de año. Creo que todo eso va a ayudar a tener un clima de tranquilidad. Ahora, son paliativos para la crisis, no es la solución de fondo. La solución de fondo es cuando discutamos el rumbo económico que está llevando a este gobierno. Este rumbo económico nos lleva a una situación de mayor retracción de la economía, más pobreza, más desocupación, y como decía otro día un ministro, es vulnerable el modelo económico porque solo se basa, no en la recuperación de la economía nacional, sino en tener el deudamiento para paliar el déficit, y eso es muy peligroso. ¡Gracias!